En torno a McDonald's han surgido muchísimas historias y rumores que nunca podremos saber si realmente son ciertos o no. Sin embargo, a su vez, hay bastantes detalles curiosos que muy pocos conocen y de los que sí se tiene una certeza total de su veracidad. Así que prepárate porque hoy te presento 5 cosas que quizás no sabías acerca de McDonald's. Para nada es un secreto que los empleados de McDonald's, y lo digo por experiencia propia, reciben salarios muy bajos y tratos bastante absurdos. Pero pocos saben que en los Estados Unidos McDonald's decidió abrir las puertas de su propia universidad llamada Hamburger University. En ella se capacita a los alumnos para preparar hamburguesas, tratar bien a los clientes e incluso para servir los helados. Esto no deja de hacer que en el año de 1986 el diccionario de la Universidad de Oxford decidiera agregar la palabra McJob a su lista definiendo el término como un empleo muy poco remunerado para el que se necesitan pocas cualidades. Si tu profesor de economía te ha dicho que el objetivo de los Estados Unidos es provocar guerras buscando llenar el país contrario de McDonald's, deberías pensártelo dos veces antes de burlarte, ya que McDonald's no solo se podría considerar una empresa, sino también una gran potencia. Actualmente, los ingresos que la compañía percibe son superiores a los de al menos 80 países, de entre ellos Vietnam, la India, Dinamarca y algunos países latinos de los cuales omitiré nombres. Si actualmente tú trabajas en un McDonald's, no te preocupes. Hace dos años, cuando tenía 17, yo también trabajé en uno de estos sitios. De igual forma, las estrellas de la música Sharon Stone y Pink llegaron a ser empleadas del sitio, así que mira siempre para adelante, ya que puedes terminar siendo la próxima estrella del pop o un youtuber de terror y tops curiosos. Si tienes algún amigo, amante de las hamburguesas de estos insalubres establecimientos y siempre has sentido cierta incomodidad por ello, no te preocupes. Hay casos mucho peores que el de tu amigo. En los Estados Unidos existe un hombre llamado Don Gorsk, quien debe de ser uno de los clientes más populares de McDonald's. Desde que descubrió el sabor de la Big Mac, la hamburguesa emblema de la cadena de comida rápida hace 39 años, ha comido al menos 40 mil hamburguesas y ha guardado los tickets de todas estas. Gorks, de 57 años, recuerda que su primera hamburguesa la comió el 17 de mayo de 1972. Ese mismo día, compró 8 más. Además, es uno de los pocos hombres casados con una cosa. Y sí, efectivamente, el hombre está casado con una Big Mac mordida, ya que, al darle un bocado se dio cuenta de que en realidad estaba enamorado. Hay quienes dicen que no hay nada más poderoso que la religión. Llámenme loco, pero McDonald's ha llegado aún más lejos, o por lo menos eso se ha demostrado. En el 2014 se hizo un estudio mundial en el cual participaron 7 mil personas. De éstas, el 88% de los participantes supieron reconocer cuál era el logo de McDonald's. Curiosamente, en este mismo examen, sólo el 52% de los participantes supo reconocer cuál era la Cruz de Jesús. Si el video les gustó y también creen que debería estar haciendo videos de terror o regresarme al McDonald's, no olviden dejar un comentario, darle pulgar arriba al video y seguirme en mi nuevo Twitter. Aún no realizo ninguna publicación en él pues aún no descubro cómo funciona. Pero vamos, de cualquier forma seguirme para que no se pierdan el momento en el que nazca ese primer tweet. Muchas gracias por ver el video y si se suscribieron al canal no duden que me estarán escuchando. Hasta la próxima.